Y de inmediato establecemos un contacto en vivo directo con el Teatro Teresa Carreño, donde a esta hora el Gobierno Nacional realiza un merecido homenaje a Adilia Castillo. Veamos. Y le dije, yo, ¿qué te puedo decir yo a ti? Un de ellas tan bonitas, tan interesantes, inteligentes, españolas, y tú también tienes parte de mi deseo de la cocinera. Entonces, me ocurrió escribir la cocinera, cuatro veces, que dice, española, dame un abrazo de hermano, con su sabor, que se va a dar para él, y ya te voy. Ahora, ella se llevó esa cuarteza, y como al menos nosotros no teníamos la comunicación como la tenemos ahora, me volví a escribir, me dice, dime a nadie que me escriba otra cuarteza como esta, que donde yo estudio me gustó mucho. Yo hice la segunda cuarteza, me ocurrió montarle un coro al estudio español, y nació esta obra, una relación extranjera y venezolana, de Bárbara, de allá de allá, entero de la tierra, y que pudimos enlazar la parte de España con Venezuela, porque allá tienen... Y bien, esto es lo que está ocurriendo a esta hora en el Teatro Teresa Carreño, y de esta forma llegó la hora de establecer la primera pausa en la emisión estelar de la noticia.